El licenciado Pedro Javier Muñiz Camacho Por todo el apoyo que nos ha brindado durante su mandato Claro que sí, estamos dispuestos a seguir participando Para que nos lleguen más beneficios a esta comunidad Muchas gracias al licenciado Pedro Javier Muñiz Camacho Por el apoyo que nos ha brindado Y estamos muy agradecidos la comunidad y los representantes de este giro Se inició primeramente con la rehabilitación de dos corrales Su limpieza general, chapoleo, aplicación de herbicidas y desinfección Actualmente se llevó a cabo el pintado general De la parte de oficinas y la parte central de Matanza Del área de Matanza de cerdos y bovinos Ahorita se está llevando a cabo la reestructuración de toda la parte del fondo La extracción de troncones, de huizaches Todo para la limpieza general La idea de hacer estas acciones va de limpieza y rehabilitación Con nuestro presidente municipal, licenciado Pedro Javier Muñiz Que está ahorita actualmente en nuestra administración Se le agradece de mi parte y de parte del personal Que se elabora aquí en esta área del rastro municipal Como medio de higiene y de limpieza Porque es parte de la reestructuración Para una mejor calidad de servicio de los canales Yo, mi trabajo, yo todavía, ya estoy viejito Ando en 86 años Pero yo todavía voy a traer una criquita de leña Sí, y saco ahí para mi coquita Yo tengo como 6 años de que Del otro que pasó Bueno, porque ya tenía mucho que decir De eso ya tiene mucho que están dando Pero como quiera, está bien, se agradece Ah, pues, que como están muchos Que yo que estoy almorzando Sí, que muchas gracias que me están dándole De almorzar Fue un gran apoyo para nosotros los estudiantes Porque, pues, gracias a eso Nosotros vamos a disfrutar de él Vamos a poder hacer encuentros deportivos En los honores ya no vamos a estar preocupados por el sol Es más cómodo para nosotros Y me pareció un perfecto apoyo Para todos los alumnos del CEBET Muchas gracias por el apoyo que nos está dando Porque gracias a eso, bueno, para mí Me ha facilitado más Y, no sé, me ha dado un gran apoyo En cuestión de estudios Y me dan muchísimas más ganas de estudiar así Gracias, señor presidente Nos beneficia mucho Por ejemplo, en los honores Este, el sol nos daba directamente Y nos quejábamos por tal Y gracias a la techumbre ahora no vamos a Bueno, no nos va a dar el sol directamente Para cuando salimos de vacaciones Este, empezaron la obra Y para regreso Una semana Más tardada ya estaba terminado La agradecería de antemano Por su obra Y que nos va a beneficiar bastante A nosotros como alumnos Ya que ya no tendremos que rentar Algún local para eventos Y actividades que tengamos De la institución El presidente municipal Cumple sus compromisos El aspecto de los beneficios De esta techumbre Es que, bueno, ya tenemos un espacio Para todas las actividades culturales Cívicas, deportivas Y académicas Que puedan desempeñar un mejor trabajo Los jóvenes Desarrollar mejor sus actividades Sus herramientas Sus habilidades En el desarrollo educativo Profesional Y en sí académico De los docentes Anteriormente teníamos Esa limitante De buscar siempre un lugar Para poder tener un espacio De recreación Preparación Y de diversas actividades De las cuales, bueno Siempre las inclemencias Eran las que nos limitaban En este sentido Agradezco el total apoyo Para la adquisición De equipamiento De esta techumbre Al Cebeta 272 Ya que por mucho tiempo Se ha tratado Y solicitado Y vimos muy buena respuesta Por parte de esta administración La cual, bueno Nos ha sido de mucho beneficio Gracias de antemano Por escucharnos Como plantel Y como padres de familia También la voz Que por parte de ellos Encomenaron en mi nombre Y hicimos llegar Y gracias por escucharnos Estamos en un ambiente Vejano De las poblaciones Que tienen todos los beneficios Adquiridos a su manera Entonces A mi criterio Las comunidades rurales Les faltaba mucha atención De la cual Estamos muy viendo La actitud Del señor presidente Lo que se llama Voluntad Espléndida Moral Y humana Atender Las peticiones De este poblado sencillo Y rural El destino Que está por venir Como buena persona Lo siga formando Lo siga apoyando Físicamente Y socioeconómico Para que Su buena voluntad Se extienda A través de otros Poblados De momento El agradecimiento Lo vuelvo a corroborar Es sincero Y perdurable Gracias 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 Gracias